Cada mañana ACCE EN CAMERA DIAL Yo solo lo he tenido un año porque tenía un piso y como me he comprado otro no lo he podido acoplar Entiendo Y da pena tirarlo, ¿verdad? Es que está nuevo, entonces lo tengo ahí puesto Venga, ya está, ya me lo has dicho ¿El qué? Me refiero que se pueda que ya con ustedes cuando lo tenía en el mueble No, no, le entiendo, perdone Me refiero que el mueble que tiene usted me ha dicho que está en conjunto con lo que son las lámparas y también con... El mueble es de raíz finito, lo que está en conjunto es la lámpara con el sillón porque va en azulón Y es bonito, ¿no? Es bonito Yo, vamos, soy una chica, sí, yo lo puse con mucho gusto cuando lo puse, es muy bonito y está nuevo Y no teníamos niños ni nada, pero está nuevecito A mí que me cuentas ahora de los niños No, porque los niños ya sabes que muchas veces te lámparas a las cosas Sí, la verdad es que para mí y para mi marido lo teníamos Ya, ¿yo empiezo con usted o no normalmente? ¿El qué? Me refiero que la lámpara es de estas que tienen como el cono o se puede que ya cuando ya tiene usted ya colgada el techo ¿Eh? Se puede que ya con el conjunto usted Sí ¿Por qué? ¿Que por qué vende todo con el conjunto? No, me refiero que se puede que ya con el conjunto ustedes Cuando lo decidieron... Ah, sí, sí, lo quería yo vender así Sí, porque es que si no me va a costar más venderlo, porque si me doy la mesa Perdón, es que no lo estoy entendiendo nada, ¿eh? Me refiero que cuando comprasteis al conjunto todo lo que es la lámpara con el sofá y todo ¿Es verdad que ya cuando vosotros ya lo cogisteis o normalmente ya la tienda? Lo tenía más o menos montado así ¿El qué? Me refiero que dentro de lo que es la venta que tiene usted, de lo que es todo el conjunto, la lámpara Que me parece muy interesante, porque no está caro, ¿eh? Que va, y está nuevo, de verdad que te lo digo Que te lo digo gente Yo lo tengo en la lista Ya, ya está, hombre, dígame ¿Eh? Yo lo que le quería comentar, que soy un poquito, digamos, un poco curioso en ese aspecto Los sofá normalmente, ya sabe usted, que bueno, pues es un sitio donde se encuentra uno bastante tranquilo en casa y tal Y soy un poquito, no escrupuloso, pero sí me gusta que usted me lo confiese ¿Han recibido ustedes mucho maltrato a la hora de, por ejemplo, como ya sabe usted que el sofá es un sitio de encuentro muy tal, de muchos gases y eso o no? Pero bueno, ¿de qué va usted, por favor? A ver, le estoy preguntando algo muy, muy, muy personal Es decir, por eso le digo que no, que no quiero, a ver si me entiende, que huela la tela ni nada Que de verdad que no, que, 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 hombre, pues hemos hecho la vida que teníamos que hacer, por lo típico, 300 de tumbas A ver, por lo que puede hacer usted en su casa Pero discúlpeme, que a ver si me entiende Mire, si quiero venir a verlo, me llama y yo se lo enseño y ya está Ya, pero de aquí, por supuesto, con usted antes, ¿no? Bueno, mira, es que, es que lo tengo que dejar porque es que tengo la comida en la luz Ya, un segundito, un segundito ¿Verdad que ya cuando ustedes ya lo tenían o normalmente ya si voy yo con la furgoneta lo cargo? Sí, sí, con todo ¿En qué sentido? Mire, déjeme, déjeme en paz porque ya me está cabreando, ¿vale? Adiós, buenos días Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Hola, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Vamos a ver, quisiera información Es diferente a lo que es becas de movilidad ¿Perdón? Becas de movilidad, de proyectos Una consulta que le quiero comentar ¿Es para que ya con ustedes o no? Tendría, perdón, es que no se le escucha bien nada Me refiero a que es para que ya con ustedes ¿Cómo? Me refiero a que es para que ya con ustedes Dentro de lo que son las becas para la solicitud Sí, sí, sí ¿En qué sentido? Bueno, a ver, espero un momentito Te paso a mi compañera Raquel y ya te explicaré Vale, pues muy amable, ¿eh? Sí, dígame Hola, buenos días Vamos a ver, estoy aquí echando un vistazo Sobre los proyectos Referente de becas de movilidad Se ha comentado que es verdad que ya con ustedes Dentro de lo que es la información ¿Cómo? Que es verdad que ya con ustedes En la información que dan Sí, o sea, a ver Yo no sé si usted ya ha consultado la página Nuestra página web No, es que me han pasado directamente un teléfono Y es que tenemos un problema hoy de línea Y no sé qué pasa con... Ya, a veces les he dicho a los diplomados ¿Cómo? Me refiero a que es para que ya cuando ustedes ya lo tienen O normalmente ya está la beca como sí Eh... No, o sea, en principio sería indiferente Pero yo aquí, por supuesto, con ustedes, ¿no? Sí ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, me refiero a que por qué ¿Por qué? ¿Por qué es con nosotros? No, me refiero a que dentro de lo que es esta inscripción Sobre las becas, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes ya sienten, digamos Que la situación que estamos dentro de lo que son Las becas son generadas O también, digamos, a la hora de la información Dentro de lo que es la inscripción de este tipo de becas Pueden estar relacionadas con una creación independiente Que pueda estar justificada al mismo tiempo Con una ingresión de un paréntesis Por ejemplo, como yo en este caso Que he estado en Inglaterra y en Estados Unidos Dentro de lo que es la creación independiente Dentro del base A Pues... No sé Mira, es que la pregunta es demasiado compleja, ¿no? La entiendo No se preocupe, se la voy a repetir Me refiero que aquí tú ya, cuando tú ya sientes que estás creando Digamos, una información dentro de la beca Claro, nosotros lo que hacemos es Una vez que recibimos todas las convocatorias Correcto Pero aquí, por supuesto, con los datos, ¿no? O sea, usted tiene que meter los datos ¡Venga! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Oiga? Mire Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola Hola Vamos a ver, ¿ves un Pentium 2,8 GHZ 512 MB RAM 120 GB HD Grabadora De actor DVD De 6 puertas de USB Y puerto En alta De 9200 No disquera Con 3,5, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perdón No te entiendo Me refiero que el interés de que vendías, el Pentium Se pide aquí ya cuando tú lo vendías Anteriormente Que ya está vendido Se pide aquí, por supuesto, con el aparato, tú, ¿no? Pues no te puedo decir Porque yo no he puesto el anuncio Y lo he puesto a mi padre Así que Pero yo he aquí, por supuesto, con el Pentium, ¿no? ¿Por qué? Porque era un Pentium lo que vendía Ya, pero eso te digo Entonces yo he aquí, por supuesto, con el USB, ¿no? ¿Cómo que presupuesto? Vamos a ver Yo vendía una torre Ya, pues yo digo que estuviste aquí ya con la torre tú Anteriormente Claro, claro Siempre he dado una torre de estas ¿Y por qué? Pues porque Vamos a ver ¿Cómo lo voy a vender? Ya Había aquí un presupuesto con la tarjeta, ¿no? En disquetera de esta, ¿no? Vamos a ver Era un ordenador con ese equipamiento Que no saque tantas preguntas No, bueno Es porque soy informático y Ah, joder Digo, madre mía Digo, yo es que no sé quién me está No, no, no Simplemente vamos Es que te digo que te... Pero la consulta ¿Tú ya tenías, digamos, el IPv4 de Windows? ¿O anteriormente ya notabas tú que estaba ahí el e-mail? ¿Qué e-mail? Me refiero, es decir, cuando conectas el 9200, que es el que le conozco yo además bastante bien, que es un aparato bastante fuerte Pues yo te comento que se pide aquí ya cuando vosotros estabais en Windows Normalmente, digamos, con base 6 No sé, no sé qué me estás diciendo Me refiero Como tenía un vector de DVD con 6 puertos ¿Tú está aquí ya, por supuesto, con los puertos o normalmente ustedes ya tenían, digamos, forma? Vamos a ver Vamos a dejar una cosa clara El ordenador está vendido No te puedo comentar más Entonces, pide aquí, por supuesto, con el aparato tú, ¿no? Hasta luego Venga, pues Cada mañana En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola Hola ¿Vendes un loro? Eh, ya está vendido Ah, ya Pero tú de aquí, por supuesto, con el loro, anteriormente lo tenías tú ¿Cómo? Que se vende aquí ya con el loro tú Sí ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿El qué? Lo del loro ¿Pero el qué del loro? No te entiendo Me refiero a que se vende aquí ya con el loro cuando tú lo has vendido ¿Que si estaba yo dónde? No, que se vende aquí ya con el loro tú ¿Que si viene? No, que se vende aquí ya con el loro cuando tenías tú el loro, anteriormente Joder, es que no te entiendo lo que me dices Joder, macho, es que tampoco... ¿Que si venía la anilla? Sí Ah, pero ¿quién era el del loro? No, 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 que se vende aquí ya con el loro ¿Que si viene? Joder A ver, habla despacio Me refiero a que el loro cuando tú lo has vendido al cuñado mío Ah, sí Sí Que se vende aquí ya con el loro tú, anteriormente ¿Que si tenía? No, que se vende aquí ya con el loro cuando estaba el loro en la jaula Por Cáceres No, yo soy de Madrid ¿Y en qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Sí El vino, habla por el loro Por eso te digo que se vende aquí ya con el loro, anteriormente ¿O tú ya notabas que el loro ya tenía ganas de fumar? ¿Cómo de fumar? No te entiendo Me refiero, el loro cuando tú le tenías Sí Pues el loro se despierta, tal, el típico desayuno, el come sus cosas, el agua y tal, ¿no? Pero se vende aquí ya cuando tú ya lo tenías o anteriormente el loro ya estaba a dieta ¿Cómo a dieta? Con la creación independiente justificada dentro de lo que es la raza de él No sé, que no te entiendo lo que me dices, no lo sé ¿Pero qué es lo que no me entiendes? No, del quilla, no sé qué quilla No, digo que se vende aquí ya cuando tú ya tenías el loro antes de venderlo a mi cuñado ¿Pero qué tiene? ¿El loro tiene algo? No, que va Si el loro está aquí Pues no sé No, pero por eso te preguntaba que se vende aquí ya cuando ya el loro llevaba ya el GPS metido dentro incorporado o anteriormente vosotros ya lo teníais acostumbrado a que él andara solo Ah, él andaba solo Claro, por eso te digo que se vende aquí ya con el GPS que lleva el loro Ah, no, 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 el GPS yo no tenía puesto ningún GPS Es que nos ha dicho el loro que tiene un GPS él ¿Cómo va a tener un GPS? Ya, pero ve aquí ya cuando tú ya notas que el loro está comiendo o normalmente tú notas que él estaba ahí ya con su prima Yo qué sé ¿A ti qué te decía el loro? ¿Qué te hablaba a ti? Sí, me decía hola ¿Te vende aquí ya o no? Sí ¿Sí? ¿Qué? Eso Que se vende aquí tú, digo Sí ¿Sí? ¿Qué? Que tengo muchas cosas que hacer, chao Venga, oye Dime Una cosa ya por último, ya que el loro está bastante bien y tal y... ¿Te vende aquí ya cuando tú ya notas que el loro estaba enrollado con María Luisa o normalmente ya tenía contactos con Carmen? Pues no lo sé, ya hasta ahí no llego Ahí no llegas, ¿no? Éramos espabilados, eso sí lo sabía yo Vale, perfecto, venga, pues muchas gracias Hasta luego Oye Venga Espera, que te va a decir algo el loro, espera ¿Has oído? Sí Venga, pero ve aquí tú ya, ¿no? Atrévete con Javier Cárdenas